Los detergentes son los de 700 agregados. Ahí fue la venta de detergentes. ¿Qué fue yo? Ahí sale toda la fuente. El diorrector, que no está vivo, le está diciendo que te va, me sigue fijando. ¿Cuánto era? 700 de detergentes. 700 de detergentes. Sí, ya, yo de repente le dije que... Porque era todo rápido. Te permiso, porque ahí está era... ¿Y antes fumante no le pusieron? No, ahora. Ahora viene el antes fumante. ¿Aca se cortaron? ¿Qué sacaron? La salida de gases. Ah, salida, sí. La salida de gases porque queda lleno. A ver, la maquina de... Ah, o sea que entra la espuma por ahí... No, sale. Sale y podría subir. ¿Alguien me disparó algo? Y entra así por la... Claro, se va... Me estás disparando copas en el... ¿La gente de insectivos es la misma? No. No, no se... También... ¿A qué es de insectivos de... Dice por la acción para la desintestación? O sea, el antifumante va a afectar la desintestación también. ¿Pero la baja o la aumenta? ¿El detergente de la bajada? ¿Puedes ver? La aumenta. La aumenta. El antifumante aumenta la desintestación. Y el detergente al revés. Vamos a ponerla mucho... El insectivo quiere decir... Que tiene una acción sobre la desintestación... O sea, puede ser el detergente al difumante... El detergente al difumante... El detergente al difumante... Quiere decir que afecta directamente a lo que... El detergente al difumante... Pero no está en el intercambio. ¿Todo lo que haría? No. Gracias. O sea, a ver... ¿Vos, para que nos podáis gozar y ingresarse... ¿Cuánto tiempo pienso que nos podamos... ¿Va? ¿Vale? ¿Va? 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 No, 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 no los pulmones pasa algo parecido, hay una interacción de cómo pasa el oxígeno que uno respira adentro. Es más o menos parecido. ¿No vieron ustedes? ¿Por qué? No, no. Fue muy básico. No, biología extra y molecular no existe. Cuando respiramos, retiramos oxígeno. Puede ser más cala con el oxígeno. Ahí está como bajamos el oxígeno. No, no baja nada. Es ilusión óptica. ¿Baja o no? Estaría bueno que termina con una suciente... Pero es como una muciente por todos lados. Tengo que hay que conectar el costo del oxígeno para que no queden. ¿Habría que conectar esto? Sí, un buen. A ver. No, no, no. A ver. No, ah. ¿Pueden ir así? ¿Qué verbo? No, no, no. No, no, no. Ay, me lo perdí. Mira. Qué interesantes. El ojo de wey. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No sé lo que viste en el laboratorio. ¿Qué hora? No. No, sí. Voy a... Sí. Tengo como para cinco horas. Tengo una micro SD de... ...un micro trachilla. No sé, pero no se acababa nunca. No se acababa nunca. Es un radio show. No se acababa. ¿Por qué? Qué mal es eso. Hola. Por acá le dio... Le regato... Es la primera vez que aparezca en todas las imágenes. No, no. No quiero imaginar cómo aparecí. Desde el plano de abajo. ¿Qué? Ah, se fue rápidamente Bueno, si ven Sí Ahí conectan de vuelta El detectivo Ahora que va a volver a 12 o A ver si arranca ¿Puedo hacer una pesada y si no? No, aquí es un Ahí abajo Espero puede ser que Sando con color Después le pongo una música a la que Nos está más emocionante En el momento que Ahí va Bueno, no se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar No se lo voy a enseñar ¿Qué? 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 No se lo voy a enseñar Gracias.